¿Tú te dirigiste? Sí, claro, güey. O sea, Don Huevos en su primera obra se dirigió solo. Sí, güey, porque yo dije, ¿quién demonios le voy a pagar porque me dirija? ¿Así me explico? ¿Y cuándo haces tu primera obra o tu primer programa o tu primer...? Mi primera obra fue Vine a verte. Es una obra que encontré en línea. La leí, era un monólogo que yo actuaba, dirigía y producía. Ya, neta, yo no puse los tracks porque era imposible, pero sí me costó el hecho de que la hice con cero contactos. Yo me acuerdo que fui a Relaciones Culturales. Porque ahí vi la obra que te conté de Romo y Julieta, de Ángel Hinojosa. Y dije, qué bonito está el espacio, ¿no? Y luego fui ahí y pregunté y todo. Y me dijeron, ¿pero tú qué? Y yo, no, es que yo, Julián Nava, que estaba ahí, me decía, Julián, ¿pero tú dónde estudias? Y yo, es que estoy estudiando. ¿Y has hecho más teatro o no? ¿Tenías 20 y qué? 21, güey. O sea, luego, luego. Y fue, ¿has hecho más teatro o no? ¿Y quiénes son tus maestros? Pues este y este. ¿Pero tú en qué traba? Pues hazme una carpeta. Y es que este teatro nos lo soltamos a cualquiera. O sea, sí fue un tema de, denme chance, por favor, hasta que conseguí por fin un fin de semana, ¿sí me explico? Y a producir la obra y a ensayarla y todo. ¿Tú te dirigiste? Sí, claro, güey. O sea, Don Huevos en su primera obra se dirigió solo. Sí, güey, porque yo dije, ¿quién demonios le voy a pagar porque me dirija? ¿Sí me explico? O sea, dije, bueno, yo con lo poquito que sé y he aprendido, voy a dirigir la actú y a producirla sin lana, sin carro. O sea, fue una cosa de, Dios me bendiga, de verdad. Y creo que salió un trabajo muy chido. Yo iba a los teatros a ver gente que no conocía, a invitarlos a que me fueran a ver, ¿sí me explico? Cuando Renan Moreno estaba, por ejemplo, estrenando Matajari. Me acuerdo de haber ido, ahí conocí cuando Sergio Esquivel y todo. O sea, conocí a la gente que estaba con él y decía, soy Marco Polo, mucho gusto, vayan a verme, ¿no? Me acuerdo mucho que me fue a ver Yaya Mier. Estuvo muy cabrón porque yo no la conocía tanto, obviamente. Y una vez nos conocimos y, ay, qué padre, me cae súper bien y todo. Le dije, voy a hacer una obra yaya para que vaya, no sé qué. Sí, sí voy a ir. Y sí fue. Entonces fue un impacto de, no manches. O sea, me acuerdo mucho de esa gente que desde el principio estuvo ahí. Me explico. Y seguías consumiendo teatro, además. Y seguías consumiendo teatro, sí. Y estuve un fin de semana con esa obra nada más y me fue súper bien. ¿De gente te fue bien? ¿De críticas te fue bien? Súper bien. De críticas salí en el periódico, me pusieron ahí que era un joven novel actor. ¿No promesa? No, no pusieron promesa. Me pusieron que el novel actor se notaba nervioso, no sé qué, pero lo sacó. Porque luego estuve en un encuentro de monólogos y por eso salió y todo. Pero estuvo bien. Sí hubo varia gente que me dijo, ¿por qué esto? ¿Por qué sale humo aquí si no debería? El tono. Entonces fui aprendiendo también, si me explico. O sea, no estuvo al cien. Si yo la viera ahorita, mi propio trabajo diría, pero me la aventé. Voluntarioso el muchacho, pero sí, sí, pero me la aventé. Claro, que es lo más importante. Creo que ese fue el logro, aventarlo sin miedo. O sea, sin miedo a qué iba a pasar. ¿Qué sentiste la primera vez que estabas en el escenario? Ya en un lugar como Relaciones Culturales, con un teatro pequeño, pero muy bonito. Sí, pues muchos nervios, la verdad, muchos nervios. Relaciones Culturales era un espacio muy chido. En esa época todavía no estaba remodelado. Entonces estaba súper bonito y todo. Pero sí, era como mucho... Era como ser parte del club, ¿sí me explico? Porque una cosa era estudiar teatro y otra cosa era hacer teatro. Entonces cuando ya hice mi primera obra ya me sentía, ahora sí, como que ya soy un actor. A lo mejor todavía no estoy bien preparado, que creo que de eso nunca te terminas de preparar. Pero ya me sentía parte de eso, se estaba chido. Ya es como, ah, pues ya hice una obra, ya produje una obra, ya sorteé esto, esto, eso. O sea, producir una obra en camión está muy cabrón, güey. Sí, no está fácil. Está muy cabrón. A veces no me dejaban subir. Y sin los medios económicos... Aparte. ...abiertos, ¿no? Porque podrá haber muchos chavitos que afortunadamente su condición económica les permita... ...que el papá les patrocine todo el rollo. Sí, claro, claro. Pero en tu caso no era así. Nada, güey, nada. Yo me acuerdo de... Y siempre lo digo de mi amigo Alex, que yo le decía, güey, préstame 20 pesos para imprimir dos pósters. Me faltan dos pósters. Tengo que pagar uno en la Casa de la Cultura y otro en... No me acuerdo dónde. Pósters de mi obra. Y decía, es que ya no me alcanza. A pegar unos tabloides a color, ¿me explico? Y ahí salía, imprimí los pósters y me iba caminando hasta... ¿Cómo se llama? Emilio Carranza, hasta la Casa de la Cultura. ¿Puedo pegar el póster? Sí. Y ahí iba yo a pegarlo afuera donde estaban los pósters de las demás obras. Entonces eso de ver el póster ahí yo decía, ya soy parte de eso, ¿sí me explico? Y era lo mismo que me animaba a seguir.